La Liga Máster Disputando un partido de Liga Máster íbamos más o menos unos 20 minutos del primer tiempo y ahí me desmayo. En la Liga siempre había un médico, algún enfermero que juega al fútbol y eso, en ese día justo no había nadie. Nos dimos cuenta todo el mundo que algo raro estaba pasando y de repente este estaba haciendo un paro. En condiciones normales jugamos acá, llovió el día anterior. Entonces este se corre para ir por la cancha de Peñarol y bueno, ni hablar de que había desfibrilador. También al DEA dice que el muchacho estaba en paro y enseguida se le puso los parches, el DEA analiza y enseguida le dice que estaba en paro. Lo que es el destino, porque si hubiéramos jugado acá no tenemos desfibrilador, estamos mucho más lejos. Los DEA fueron un invento maravilloso porque pusieron en la persona que está junto a la víctima la posibilidad del antídoto de esta situación que es el desfibrilador. Hay una familia detrás. El tipo viene a jugar un partido de fútbol. Se desprendía una partecita, un engranaje ahí que era muy difícil. Ver cómo yo iba a plantear todo después sin él. ¿Quién le avisa levanta un teléfono para decirle a un hijo, a una señora? Fue una situación bastante difícil, no solamente para él sino para todo el entorno de la Liga de Señores sino para que nosotros vivíamos mucho en el lugar. Porque nosotros vivíamos mucho en el lugar. Porque nosotros vivíamos mucho en el lugar. No. 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 No.